Caminito que él tiene, tú ha borrado que juntos un día nos diste pasar He venido por última vez, he venido a contarte mi mar Caminito que entonces estabas, depordeado de trébol y juncos en flor Una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo Desde que se fue, nunca más volvió, Caminito amigo Yo también, desde que se fue, triste vivo yo Seguiré sus pasos, Caminito adiós Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó Caminito cubierto de carados, la mano del tiempo tu huella borró Yo a tu lado quisiera dar, y que el tiempo nos mate a los dos Desde que se fue, triste vivo yo Caminito amigo, yo también me voy Desde que se fue, desde que se fue, nunca más volvió Seguiré sus pasos, Caminito adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!